equipo, a todas las oyentes, porque todo es rápido, tú ves, para poder fluir las cosas. ¿Ya tienes ubicado quién va a tejer? No, no, no soy, ahora te comento del tejido. A ver, cuéntame. Primero quiero comentar dos cosas. Adelante. Primero es que quiero felicitar a la gente de Barbecue Express y del Limón Culinario por el encitazo del Festival de Asados que hicieron en los arnés del Gran Teatro del Cibado el sábado. Óyeme, una cosa bien organizada, bien montada, las diferentes estaciones que habían de comida, óyeme, de buena calidad, las bebidas también que me han muy bien seleccionado, el público, la parte musical muy divertida, y la verdad es que, óyeme, les quedó, valió la pena el esfuerzo y el trabajo. Y recuerdo que las boletas, voy a hacer una anécdota, se vendieron muy bien hace una semana. Porque yo tenía una oferta, el precio, si tú la compraba en la puerta eran $1,300, pero si tú en la prevencia eran $1,100. Eso incluía la comida, no la bebida. ¿Qué pasa? Que una semana antes, porque ellos se organizaron para X cantidad de personas. Y ya, a mí me escribieron 12. ¿Para pedirte boletas? No, mi amor, para que hablara con ellos y le vendiera una boleta. Y fue lo que Alberto Morelli, uno de los organizadores, me explicó. Es que, óyeme, esto está planificado para X cantidad de personas. Y para que nos quede bien, no me puedo pasar de ahí. Pero alguna cosa, Francisco, eran unos asadores argentinos los que estaban invitados. Bueno, estaban como invitados los creadores de Locos por el Asado. Son un par de chefs argentinos muy jóvenes que tienen un programa de Televisión Academia Internacional y hacen como unos programas especiales en un concurso. Ellos son muy conocidos. Y ellos estaban como invitados especiales. Y al final de la noche, ellos se subieron a Tarima, óyeme, explicaron varias recetas, las regalaron al público, esta receta, y ellos lo cocinaron y la gente lo degustó. Pero habían diferentes estaciones de carnes asadas, por supuesto, hechas por la gente de Barbecue Express, con diferentes tipos, y tú te ibas pasando y te iban dando como en pequeñas porciones. Ok. Ajá. Por otro lado, mira, ayer se transmitió, requiero también resaltar eso, y con eso se cerró la cuarta temporada del programa Trayectoria y fue dedicado a Mayra. A Mayra Robles. La verdad es que yo tenía tanto tiempo que no tenía como esos sentimientos encontrados y ahora, como explicó mucha gente ahí, sentí que es verdad que Mayra se fue al tiempo, sentí ahora su gran ausencia, que representa para todos los que la quisimos, y sobre todo que Mayra fue una gente que no solamente dentro de la comunicación, sino en todo lo que hizo, lo hizo muy bien, tú ves, porque fue diseñadora de moda, tuvo una línea de cognitivo, tuvo una línea del cuidado del cabello, tuvo hasta un stack. También. Sí, y todo lo hizo bien. Y la dirección de un canal, y abrió oportunidad a mucha gente. Ella fue la dama de hierro de la comunicación, y la que creyó en la comunicación de Santiago, y la que hizo, óyeme, que la mayoría de los comunicadores y productores de Santiago, óyeme, se formaran en Canal C y Bajo, y trascendiera la televisión regional a nivel nacional. Es así. Entonces, que ojo, óyeme, Soyla, Mayra era como tú, tú ves. Una cosa era la parte, que eso se lo agradezco, que ella me enseñara y que tú me enseñaras, a dividir lo que es la parte personal y la parte profesional, porque en su trabajo es una gente muy comprometida, temperamental y recta. Por eso obtuvo los resultados que obtuvo. Ya lo saben. Se derrata del comentario que hice el viernes. A ver. Que hablé del matrimonio de la princesa Eugenia de York con Jack Brooks Band, y hablé de la tiara que ella usó. Bueno, el vestido ya se sabe que fue diseño de Peter Piloto y Christopher DeVos, que tienen una firma que se llama Peter Piloto, y que ella incorporó muchas cosas importantes para ella, como que era que le escote la espalda, que dejara ver la cicatriz de la operación de escoliosis a la que fue sometida con 12 años, y a la que ella trabaja a través de una fundación para operar a muchas personas de escasos recursos, y que la corona que ella usó es la denominada de la reina Isabel II. O sea, fue presta. Fue que la reina Isabel II se la prestó, es una diadema de diamantes de talla brillante y talla rosa engastados en platino, con seis esmeraldas pequeñas en cada lateral y una grande en el centro. Y me imagino que ella la eligió porque Jack Brooks Band, su esposo, en la actualidad, le regaló a ella unos aretes de diamantes y esmeraldas. Sí, tú me comentaste. Y entonces ella quiso combinarlo. Hablando de la familia real, ya, ¿cómo es que se llama esto? Ya se confirmó, aunque, para que tú veas cosas de la vida, Soyla, en la boda de Eugenia de George y este muchacho, muchos medios de comunicación especularon con relación a si Megan estaba embarazada por el look que ella eligió y la forma de abrocharse los botones del abrigo azul que tenía. ¿Cómo era? Bueno, porque era un abrigo, pero ella nada más tenía los dos botones de arriba abrochados. Los otros estaban abiertos, los tres restantes. Entonces mucha gente especuló y empezaron a decir que quizás estaba embarazada. Bueno, pues ya se confirmó que los duques de Suce que inician su primera gira en el extranjero, en el día de hoy, van a ser padres en la próxima primavera. Y ella, feliz. Ella está, bueno, feliz. Y dice, óyame, esta gira va a ser fuerte, Soyla. A ver. Con tres meses de embarazo, porque tú sabes que... Bueno, pero menos mal, que parece que no le da como a la cuñada. Ella salió embarazada de una vez, porque ella cumple el 19 cinco meses. Pero, baby. ¿Cinco meses tiene? No, 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 no. El 19 de este mes, ella cumple cinco meses de casada. Pero acuérdate de una cosa, Francisco, que ellos tienen que embarazarse de una vez. ¿En serio? En la realeza, hay que embarazarse de una vez. Bueno, ya está. Y tener varios niños. Sí. La gira incluye Australia, Nueva Islandia y Tonga. ¿Y dónde que te dice? Y va a ser hasta el 31 de octubre esta gira. El primer hijo de los duques de Suce será el octavo bisnieto o bisnieta para la reina Isabel II. Y el duque de Edimburgo, un bebé que ocupará el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono británico, mientras que los duques de Cambridge no tengan un cuarto hijo. ¿Qué pasa entonces a ser? El décimo. El octavo, en todo caso. No se sabe, bueno, tú sabes que todavía no se sabe porque hay muchos especialistas en la realeza que ponen en el título del ducado que pueda recibir esta criatura. Si es varón, será un duque, pero si se trata de una niña, se le otorgará el tratamiento de ladies. Otro embarazo, mi amor, a través de sus redes sociales es David Vizgal y Rosana Zanetti. Ay, sí, es verdad. Ah, qué bueno. Ellos lo compartieron a través de sus perfiles en redes sociales, me encantó como lo compartieron porque es una ecografía del bebé y en la otra el vientre de ella, de la modelo, sujetado por tres manos. ¿Ella tiene hijos? No, 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 él tiene ya una hija con su anterior relación con Elena Tablada, que se llama Ella. Ese sería su segundo hijo para él, pero el primero de ellos dos. El primero de ellos dos, sí, el primero de ellos dos. Pero, señora, nosotros nunca comentamos hasta dónde llega la locura de la familia de Megas, que la hermana de ella intentó entrar en el castillo. Ay, Dios. ¿Intentó que...? ¿Cómo así? Pero repito. Claro, buscando que se lo prohibieron, se lo impidieron. Pero ella está como obsesionada, baby, no, con esa hermana, como que ya de la tranquila. Ella, bueno, fue a la puerta del palacio de Kensington, la presidencia de Meghan Enrique. Su intención era entregarle, supuestamente en mano, una carta a su medio hermana. Sin embargo, la seguridad del palacio no la dejó atravesar las puertas del mismo y tuvo que dársela a un guardia. Ella, óyeme, Samantha y su pareja, ella iba en una silla de ruedas... Ay, santo Dios. Ay, asiento ser incapacitada. Para que la dejaran entrar. Tú sabes que se le da prioridad a los niños válidos. Claro. Lo único que, mi amor, esa gente está entrenada, sobre todo esa seguridad del palacio, sabiendo que esta es una familia de gente disfuncional y loca... Que está buscando por todos los medios... Buscarle un problema. ...generarle problemas a esa muchacha. Bueno, ellos se dieron cuenta de que era ella, mi amor, y le dijeron, ¿para dónde tú vas? ¡Párate de ahí, mi amor! No te vista que no vas. Ningún, ningún, que no hay forma. ¡Párate de ahí! Bueno, baby, de tus cocteles y lo demás, dime. Ay, no me hable de eso, mi hija. Mira, bueno, mañana Camila presenta... Tiene un coctel aquí en Santiago, para dar a conocer los detalles de lo que va a hacer. De su colección. Primavera, verano 2019, que van a presentar en el marco de Dominicana Moda. Mañana también hay inauguración del primer spa de labor en la ciudad de La Vega. ¡Ah, qué rico! ¡Yanira, felicidades! Están ubicados en Mirangel Nail Spa and Hair Salon, que está en la avenida Inver, en la ciudad de La Vega. El verdadero spa. Y empezó la pelota, baby. Sí, y ahí, no le he dado mucho seguimiento, porque la verdad es que no se ha hecho juicio como para enfocarme en el deporte. Implora, invoca. Al maestro. Oye, el surco del diseño froncido, voy a tenerme que poner ahí cemento, mi amor. Porque, mi amor, ni que hayan venido con dos, ¿cómo que se llama la cosa con lo que tú? Eh, la agricultura. Asadas. Ni que hayan venido con dos asadas individuales, mi amor. Es una cosa que se sube hasta las 100. Bye, baby. ¡Ja, ja, 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 ja!